que no todos vamos al día 28 ya estamos a punto de acabar este mundo está poniendo muy bueno no tan pesado como pensé que iba a estar y viene también es zombie flash dancer y nos vamos a llevar esta banda de casi siempre también el honguito mutante la superpoderosa no es también este esta cereza y el magneto sal a por ellos si las primas que están en el canal suscríbanse para más plants versus zombies mil poderosísimos plants versus zombies mil así bien poderosos así dices no 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 este están tan poderosos que puedo leer su poderosidad y así es eso se puede hacer vamos a juntar rápido para darle sus chicharazos al flash danza está pasando de lanza cuidado 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 sigamos 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 espero que esto sea suficiente ah no se mueven mis plantas si no ching está ahí está ahí está ahí está ahí está sas 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 ok 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 le poder quitar la grabadora con el magneto ahí vienen estoshake cg 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 de fr culto no 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 noo ok que yo creo que voy a tener que aplicar aquí quiere desechar esas esas otras las éxas aquí ¡No! Bueno, entonces aquí. ¡Órale! Sale, 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 sale. Vamos a ahorita quitarle ese tono de aceite de beat. Con un magneto quítaslo, pints. Sigamos. ¡Spam! 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 ¡Ah! ¡Chin, chin, chin! Vamos a volar, vamos a volar. Pints, pints, pints. Seguimos vivos, seguimos vivos. Ok, viene otro. ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Tenemos que esperar! Ay no te traves, odio! No te traves. ¿ I que? Sale, sale, sale. La chupa, vamos a spammer aquí. Vamos a quitarle ahorita a su magnetoide desolado. Traté a su... Cubetadón, cubetadón. Y ahora este Dan-Kun está peligroso. Peligroso, peligroso, peligroso. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuídalo, digo. Manténlo. Pins, 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 pins. Abajo, abajo, abajo. Se está poniendo intenso. No, 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 no. Vamos a tener que picarse. ¡Vientos, vientos, vientos! Liberamos presión ahí. Vamos a reventar a esos. ¡Bum! ¡Cool, cool, cool, cool! Se me olvidó que podemos revivir eso. ¡Chin, chin, chin! ¡Uy! ¡Ay! Del lado de ellos se están armando problemas técnicos horribles. ¡No, no, no! ¡Vientos, vientos, vientos, vientos! ¡Dale una! ¡Una! ¡Se recibe! ¡Chin, tío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ustedes se entendieron! ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Aquí arriba, 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 arriba! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Voy a tener que reemplazar ese con este. Ok. ¡Bajo, abajo, abajo, abajo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Yo creo que voy a tener que reventar a varios. ¡Apetas seráses! ¡Debrueblas de los asos aquí! ¡Córale! ¡Pum! ¡Cú, cul, 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 cul! Vamos a darle. ¡Una súper pedrosa noves ahí! ¡Ajá, ajá! ¡Vientos, vientos, 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 vientos! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Eso está súper apretadísimo! ¡Chin! ¡No, no, no, no! ¡Wow, wow, wow, wow! Tranquilos, viejos, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ok, ok, ok. Yo creo que voy a tener que aplicar unos cerezasos. A ver que pueda, que pueda, que pueda, punta, 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 chin. ¡Me voy a tardar, me voy a tardar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, este! ¡Súper, digo, cosa y todo! Y sí, entendieron y todo. ¡Rápido! ¡Ahí, ahí! ¡Cabum! ¡Vientos! ¡Cool, cool, 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 cool! ¡Quítale! ¿Por qué no le quitas el, 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 tú, vientos? ¡Ah, sí, 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 sí! Ya, nada más faltan estos dudes de abajo. Ok, ok, ok. Sí, sí, te tragaron casi todo. Vamos a reemplazar este. ¡Chin! Bueno, no importa si es que me llega a matar. Ahí está el otro. ¡Vientos! Y lo revivimos así bien trampas. Vamos a adelantarlo. Y listo. Ya prácticamente, no, ya. Así era fácil y sencillo. Pasamos día 28. Plants vs. Zombies 1000. Bueno, no fue tan sencillo, sencillo. Si nos dio un poco de reto. No olviden dejar su poderoso like, su poderoso comentario. Y suscríbanse para más Plants vs. Zombies 1000. Yo soy Lombricks y los veo en el siguiente día.